Bueno, miren, la verdad es que no hay un ambiente enrarecido. Existe diálogo, hay polémica, pero no pasa de eso. Ya está, nuestros adversarios han ido poco a poco actuando. Yo diría que hasta con sentido del humor. Pero antes era yo el rey del cash, luego el rey de la carrera. Pero ahora resulta que soy el rey de la magia negra. Nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones. Los libres pensadores. Pero Pedro Ferriz, miren cómo dice, es un secreto a voces. AMLO recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte. Para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. Es para que nos relajemos, no pasa nada. Y también lo de la polarización. No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo. Tenemos el respaldo de la gente. No solo es los que se manifestaron. Yo creo que ellos deben, nuestros adversarios, de tomar en cuenta la opinión de la gente. Ese es su principal problema. Que desprecian al pueblo. Tienen que tenerle más respeto a la gente. Y no actuar con actitudes de superioridad. Ya hay una nueva realidad política. Y aquí hay dos cosas. O se acepta la nueva realidad. O que se amuele de realidad. Negar por completo. De realidad. O aceptarla. Aceptándola sin que esté uno de acuerdo. O no esté uno convencido. No tenemos por qué adherirse a sumarse a ningún movimiento. Si uno tiene un pensamiento distinto. Pero no cerrarnos. No a la cerrazón. Les voy a presumir. ¿Producción? ¿Cómo están? Ya.